Imagina que un fin de semana lleno de delicioso con tu amante, termina contigo huyendo por tu vida. Esto es lo que pasa en Venganza del Más Allá. Y la película empieza con una pareja de amantes, llegando a una casa en medio del desierto. Aquí conocemos por un lado a Richard, un millonario al cual le pertenecía esta casa. Y por otro lado a Jennifer, quien será la protagonista. Antes de irse, el piloto del helicóptero que lo llevó hasta ese lugar, le da un regalo a Richard. Al día siguiente, después de deliciosar toda la noche, Jennifer se da un gran susto ya que de la nada aparecen dos tipos con rifles, que la quedan mirando así muy deliciosamente. Ellos son Stan y Dimitri, socios de Richard, y quedan viendo con cara de jeropas a Jennifer. Estos dos se quedan sorprendidos por ella, y le preguntan a Richard por su esposa y sus hijos. Para terminar comentando que estaban ahí para salir a cazar. Los cuatro hablan todo el día, y en la noche la pasan bien emborrachándose. Aquí, nos enteramos que el regalo de Richard era peyote. Un alucinógeno bastante fuerte, que ellos terminan dándole a Jennifer para que lo cuide. Más tarde, Jennifer bastante borracha, empieza a bailar muy sensualmente con Stan. Todo se empieza a calentar cada vez más, hasta que Richard se la lleva a la habitación. Al otro día al despertar, ella encuentra a Stan desayunando y a Dimitri durmiendo en la piscina. Y si se estaban preguntando dónde está Richard, Richard fue a darle nuestro pasaporte al guardabosques. Estará ahí toda la mañana. Algo que parece incomodar a Jennifer, por lo que va a empacar para irse del lugar. Mientras ella se cambiaba, Stan empieza a espiarla. Pero Jennifer se termina dando cuenta de esto. Stan le da una tarjeta, diciéndole que lo llame si lo necesita. Pero ella, ya bastante incómoda por toda la situación, termina rechazándola. Esto parece ofender a Stan, por lo que directamente le pregunta. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Pero ella le responde que simplemente no era su tipo, ya que es muy bajo. Esto parece enojar aún más a Stan, por lo que la acusa de provocarlo la noche anterior. Y aquí todo se va a la chingada. El hijo de puta Stan se descontrola y está a punto de abusar de Jenny. Pero justo en ese momento, entra Dimitri a la habitación. A lo que Stan le dice. Si también quieres disfrutar, entra, si no, cierra la puerta. El estúpido de Dimitri solo se va de ahí. Y enciende la televisión para no escuchar los gritos. ¡Arreconcha a tu madre! ¡Arreconcha a tu madre! Más tarde, llega Richard y al momento se da cuenta de que algo no andaba bien. Stan le termina confesando todo. Jennifer solo se quería ir a casa. Pero el estúpido de Richard le dice que la enviará a Canadá. Pero que no debía decir nada de lo que pasó. Jenny no acepta esto. Por lo que Richard le da un madrazo. Ella intenta escapar. Pero todos empiezan a perseguirla. Aquí, Richard le pide disculpas por golpearla. Y le dice que la dejará ir a casa. Pero cuando la tenía lo bastante cerca... Stan y Dimitri se quedan atónitos por esto. Mientras Richard le dice que ella los pudo mandar a prisión. Y que después de cazar, limpiarán todo eso. Jennifer había quedado empalada en un árbol. Pero aún con vida. Logra alcanzar un encendedor con el que quema las raíces del árbol y logra salir. Caía al piso, pero aún tenía un pedazo de rama atravesada. Y mientras Richard y los otros venían a limpiar. Ella logra ponerse bien pegada al risco por lo que no logran verla. Stan intenta convencerlo de que aún podría no ser demasiado tarde. Y que podrían buscarla, llevarla a un hospital y entregarse. Pero el hdp de Richard lo amenaza. Terminan rodeando el lugar para llegar a la parte de abajo del risco. Pero al parecer esta vuelta era bastante larga ya que llegan de noche. Al llegar se dan cuenta de que Jennifer había dejado un rastro de sangre. Llegan a una laguna donde el rastro se perdía. Por lo que se separan para encontrarla. Ella logra ver que Dimitri se acercaba. Por lo que se oculta bajo el agua. Al salir logra ver a Dimitri orinando. Y que el estúpido había dejado el rifle a un lado. Ella lo toma y al disparar este no tenía balas. Ya que se trataba de una trampa. Dimitri intenta ahogar a Jennifer. Pero ella le saca un cuchillo que tenía en el cinturón. Y se lo termina clavando en el ojo. Maneja en medio del desierto. Hasta que al perecer se le acaba la gasolina. Por lo que prosigue a pie. Encuentra una cueva. Donde con la ayuda de su encendedor logra hacer una fogata. Ve su collar. Y recuerda que ahí tenía escondido el alucinógeno. El cual parece pegar bastante. Pero esto le sirve para abrirse más la herida. Y sacarse el pedazo de rama que tenía incrustada. Y por último terminar cerrándola. Y en la mañana. Richard llega con Stan. Y mientras intentaban contactar a Dimitri. Stan encuentra su cuerpo en la laguna. Todo esto hace que Stan empieza a culvar a Richard por la muerte de su amigo. Por otro lado. Jen se levanta después de dormir un día completo. Y se da cuenta que su herida ya estaba cerrada. Ahora yo me pregunto. ¿Cómo es que se curó tan rápido? En fin. Después de levantarse. Richard la encuentra. Y... Ah, pero esto era un sueño. Por lo que Jennifer se levanta gritando. Y al caminar por la cueva. Aparece Richard y... Ah, pero era un sueño otra vez. Jen logra verlos a lo lejos. A lo que ella dice... Comienza la casería. Al primero que encuentra es Stan. Al cual Jennifer tenía en la mira. Pero solo logra darle en el hombro. Jennifer empieza a perseguirlo. Por lo que empieza a la balacera. Pero Stan logra darle en la oreja. Mientras Jennifer escapaba. Rompió una linterna que ella tenía. Para que los vidrios corten los pies de Stan. Él logra sacarse los vidrios del pie. Y sube al auto para perseguir a Jennifer. Al verlo venir. Ella empieza a dispararle. Pero falla los tiros. Y justo cuando iban a atropellarla. Por otro lado. Richard intenta contactar a Stan. Pero al no responderle. Él entiende que fue lo que pasó. Por lo que termina volviendo al apartamento. Ya en él. Llama al piloto del helicóptero. Para que vayan a buscarlo. Y mientras se bañaba. Escucha un ruido en la casa. Por lo que agarra el rifle. Y va a investigar. Jennifer ya estaba aquí. Y lo tenía apuntando. Él intenta escapar. Pero se come un balazo en el estómago. Y empieza la balacera. Richard la estaba esperando. Pero ella logra ver la sangre. Por lo que decide dar la vuelta. Para sorprenderlo. Jennifer se cae. Y Richard la noquea. Al despertar. Él le empieza a ahorcar. Mientras le dice. ¿Quién demonios crees que eres? Ella al no tener escapatoria. Le mete los dedos en la herida. Tome el arma. Y tuf. Muertísimo. Y ahí. Es donde termina la película. Con el helicóptero viniendo a buscar. Muchas gracias por ver el resumen. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta acá. Te pido que te suscribas. Me dejes un like. Y comentario. Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Y pronto estaré subiendo un nuevo resumen. Hasta luego. Hasta luego.